Acompañando, vamos, que viene aquí la gente, ahí en la maquinita, el joramainista va a aplaudir, que lindo, que lindo. Al alma cuando espunta el sole, la nela cruce todo el color, lejos pero se campan y no le, diciendo no le vale infior. Vamos, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, la la la. Acompañando, la bella, tu sei la reginella, con i occhi tuoi c'è il sole, c'è il colore delle fiori, delle balle, del tecchio. Si cantinata la voce, di armonia, di pace, che si incontra, dice se vuoi vivere felice, deve vivere qua su. Arriva la Bruzzo, arriva la regina e la campagnola, arriva tutti i pali, la 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 la. Venga un salto, arriva tutti i pali, die monster, arriva tutti i pali, ma su". Vamos a ver este coro. Que si dispone, dígese, voy a vivir feliz, de venga y ver el paso. Que si dispone, dígese, voy a vivir feliz. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!